Y ahora pasamos a hablar de la belleza vallecaucana. Fueron presentadas oficialmente ante los medios de comunicación las ocho candidatas al reinado municipal de Andalucía. Y se las tenemos aquí en CNC Noticias. Hola, mi nombre es Manuela Aguirre Vázquez y represento La Floresta 2 y los quiero invitar a las fiestas del municipio de Andalucía. Hola amigos de Andalucía, mi nombre es Lina Marcela Tenorio Velázquez, soy la representante del barrio La Reubicación. Los quiero invitar a que participen de los 135 años de vida municipal. Hola, yo me llamo Valentina Patiño Noreña y represento muy orgullosamente el barrio Altamira y los invito para que celebremos estos 135 años de Andalucía. Los invito a que vengan a disfrutar de los 135 años de mi bello pueblo andaluz. Hola, mi nombre es Daniela Varela Vélez, represento el barrio El Estadio y los invito para que vengan, participen y disfruten de la versión número 135 de las ferias y fiestas de Andalucía Valle. Buenas, mi nombre es Daniela González Giraldo y represento a la vereda de Montehermoso y los invito a esas hermosas ferias de Andalucía. Hola, mi gente de Andalucía, mi nombre es Diana Carolina Zamora Leal y represento orgullosamente el barrio La Isabela. Quiero hacerles una invitación para que vengan y se gocen nuestras fiestas en sus 135 años de vida municipal que se celebrarán desde el 17 al 20 de enero. Los esperamos. Gracias. Hola, amigos de Andalucía, mi nombre es Estefany Tello Rentería, represento el corregimiento El Salto. Los invito a celebrar estos 135 años de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.